Música Bienvenidos, bienvenidas, esto es Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM La Romántica de Centro Occidente, aquí estamos, con ustedes, como siempre, desde bien temprano para poder ahondar lo que es noticia a nivel nacional, regional e internacional Kevin Montero, Adrián Mavares, en la magia de la televisión, con nosotros acá Pedro Montilla, Jorge Vizcaya en la cámara Elisa Ulsequera y quien tiene el inmenso placer de saludarles, Daniel Alejandro Rodríguez Desde ya, con el teléfono en la mano para poder recibir sus mensajes e interactuar con todos ustedes al 0414-555-9696 0414-555-9696 Es el teléfono contacto para que iniciemos desde ya a interactuar Y a través de las redes sociales, en el Instagram estamos como Arroba Noticias Barquisimeto En el Twitter estamos como Arroba Noticias BQTO Las cuentas personales Arroba Eli Saúl Sequera Arroba Daniel Rodríguez TV En el Instagram Muy buenos días Eli Saúl Sequera Hoy, Día del Médico No lo felicito a usted, pero sí felicito a todos esos médicos Que aún siguen dando desde el frente de batalla toda esta guerra por el COVID-19 Muy buenos días Muy buenos días, Daniel, amigos de Somos Televisión También de Somos 93.5 FM Efectivamente, Día del Médico, Día de los Galenos Esos hombres y mujeres que han entregado su vida a esa vocación de servicio tan especial Como la es servir a los demás a través de la salud Por supuesto, felicitar a todos los médicos Porque es el día en Venezuela Aprovecho de felicitar a mi papá También felicitar a mi hermana Alessandra hoy en su día Yo lo publicaba en mi estado de WhatsApp tempranito en la mañana Y bueno, felicitaciones también al doctor Rafael Agüero Que también ahí siempre está pendiente de Noticias Barquisimeto y de Somos Televisión No, si colocamos una lista es larga de verdad De todos los médicos que conocemos Y siempre estamos hablando y conversando con ellos Pero sin duda alguna hoy, al igual que el año pasado Esto reviste de más importancia Este tema del médico Y es recordar a los vivos Pero también a aquellos que cayeron Igual en la pandemia, claro Hubo muchos médicos que expusieron su vida Y se cobró la vida De muchos médicos Bueno, también enfermeras Personal de salud Pero bueno Es también recordar a todos aquellos que partieron Que marcharon, que decidieron enfrentar el COVID-19 Desde la primera línea Pero que lamentablemente no pudieron sortear esta grave enfermedad Este grave virus Que sigue azotando el mundo Con menos fuerza, pero ahí está Por eso hay que siempre cuidarse Siempre estar muy, 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 muy pendiente De todas las medidas de bioseguridad No bajar la guardia Porque más allá de que no estamos viviendo lo mismo De años anteriores De meses anteriores La importancia siempre será cuidarse Y mantener todas las medidas de bioseguridad Importante allí Es muchas personas Se colocaron quizás la primera dosis Se colocaron la segunda dosis Pero muy pocos De esa gran cantidad Se han puesto La de refuerzo Correcto Entonces eso Lo dejan pasar No, ya, listo No, voy después No, ya yo tengo dos ¿Para qué la tercera? Y ahí hasta quienes tienen una Ahí quienes se colocaron nada más una Y no se colocaron más Entonces siempre es importante Tener los anticuerpos Para poder enfrentar De una manera Que si te da Bueno Te da de una manera Un poco más leve Pero saludar A los médicos Del Seguro Social De la 50 y Pastor Oropesa Saludar A los médicos Del Hospital Central Antonio María Pineda Saludar A los médicos Del Hospital Pediátrico Doctor Agustín Subillaga Saludar Especialmente Especialmente A los médicos Del Hospital Militar Y bueno Y así todos Los que hacen vida En los CDI En los barrios adentro En los ambulatorios E inclusive Daniel En las clínicas privadas Más allá de que una consulta Te cueste 40, 50, 60 dólares En algunos casos Pero bueno Ellos también Tienen derecho ¿No? A vivir Honradamente Dignamente Del ejercicio De su profesión Todos esos médicos De esos centros de salud Que nombraste Agarran un doble valor Porque son médicos Que hacen de tripas Corazones Con un salario Que para nada Además Representa Los años de estudio A veces quemado Las pestañas Estudiando De madrugada Asistiendo A nuestras Maravillosas Universidades Públicas Que dan La carrera De medicina El esfuerzo Que se esconde Detrás De cada médico Cirujano De cada especialista De cada persona Que realiza Un fellowship Una subespecialidad El esfuerzo No solamente De ese médico Varón O hembra Sino el esfuerzo También De una familia Que soñó Hay familias Daniel Que sueñan Tener En el seno De su hogar Un profesional De la medicina A veces Se transforma Daniel En un sueño Colectivo Más allá De un sueño Individual Y a veces Hasta los hermanos Quizás Hay varios hermanos Que ni estudian Pero reman Para que el médico De la familia Pueda surgir Y pueda estudiar Y pudo haberse Graduado Siempre un médico Va a ser el orgullo De toda familia Mira cuando te decía Que hacían O hacen De tripos corazones Y tú hablaste De que no tienen El salario digno De todo lo que Ellos gastaron Ellos Vivieron Para estudiar Y poder estar Hoy donde están Además de eso Te iba a decir Conozco Quienes tienen que Comprar Los guantes Del arte Quienes tienen que Comprar Que tal Quienes hacen Maromas Para poder hacer Un gotero O sea Son cosas Impensables Y que muchas veces La vemos No Pero está solucionando Que bien Si está bien Está solucionando Pero es que No deberíamos Llegar A esa situación En un sistema De salud Claro Fíjate que Yo conozco Muchos médicos Yo todavía conocía A uno Que él es Neurocirujano Y yo le preguntaba ¿Y dónde ves tú? Y me dice No Yo veo en IDB Veo Creo que en El Apóstol T Veo en no sé dónde Veo en no sé dónde Pero los miércoles Paso consulta En desarrollo social De Palavecino Consultas De neurocirujano Gratis Porque O sea Ahí no Entonces Todos los médicos Por más que sean Siempre tienen Una labor social Correcto Siempre ven En un sitio público Siempre pasan consultas A las personas Que son vulnerables Que son desfavorecidas Es decir Todos los médicos Creo que Durante su carrera Durante su ejercicio De la profesión Tienen sensibilidad Quizás no el 100% Pero una gran mayoría De los médicos Tienen esa sensibilidad Social Esa sensibilidad Humana Que tienen que tenerla Porque Es muy difícil Que un niño Que diga Que cuando está pequeño No, yo quiero ser médico Estoy pensando En que va a ser millonario O que va a tener plata Lo primero Es la vocación De ayudar a los demás Creo que eso Es la principal esencia Del porqué de ser médico Muchos quisieron Ser médico Pero por ejemplo Yo no puedo ver sangre Daniel A mí eso ¿Le da? No, no me gusta Pues no Y también la responsabilidad Saber que te llega alguien A la emergencia Y que su vida depende De tu pericia De tus manos De tu experiencia Es una responsabilidad Que muy pocos También aguantan Que se te muera Alguien en pabellón Que se te muera Alguien en emergencia No debe ser algo fácil De llevar Mira vamos a felicitar Por aquí Ángela Catarí Médico Oftalmólogo Pediatra Allí Que bueno Siempre también Están pendientes De nuestro programa Noticias Barquisimeto Y que En varias ocasiones Se ha tratado También de Buscar invitarla Para que venga Y hablemos De esa especialidad Todas las especialidades Son importantes Si, no, no Por algo existen Cada una de las especialidades Hasta para tenerlas Como invitado Es un Es un abreboca Para toda nuestra audiencia Que necesita Saber también Y aprender Y lo decías tú El último doctor Que tuvimos Elisaúl Carlos Baptista Y le decías tú A la audiencia Aprovechen Pregunten Aunque No es El método Que más le gustan A los doctores Pero siempre Hay alguna otra pregunta Que pueda abrir El compás De lo que tú padeces De lo que tú tienes De lo que tú quieres saber Después me enteré Que Carlos Baptista Fue Jefe De mi hermana En Cirugía En el hospital En el seguro Pastora Oropesa Después de la entrevista Después de la entrevista Mi hermana Fue jefe mío De cirugía Muy bueno Y tal El doctor Carlos Baptista En el seguro social De Pastora Oropesa Que bueno Bueno Feliz día entonces A todos esos médicos Estaba buscando Y a Cabrera ¿No lo va a felicitar? A Javier Cabrera Sí, claro El médico No, no, no Claro Hay gente A todos menos No, no, no Ah, bueno Felicite a Javier Cabrera Y mucho más Al doctor Javier Cabrera Quien es el que está Al mando de la salud En nuestro estado Lara Yo pensaba Que usted iba a felicitar No, no, no Es que me iba a poner A buscar los contactos Me iba a poner A buscar los contactos A ver a cuáles doctores Tengo por acá Casi que siempre En sintonía En contacto Pero no El saludo y las felicitaciones Al doctor Javier Cabrera Quien está al mando De la salud En nuestro estado Lara Y que al parecer Surfeó las olas De cambios O de los poquitos Cambios que se hicieron ¿Qué? ¿No qué? No, no Que no hubo cambio ¿Cómo que no hubo cambio? De ningún secretario Ah, claro Por eso Entonces Surfearon las olas Claro Es como que tú tengas El timonel de un barco Que evidentemente Es el ciudadano gobernador Y cambió fue a los operadores O sea No, no Y a unos poquiticos Y a unos poquiticos El tan anunciado golpe Timon Por él mismo En las entrevistas Previas a las elecciones De noviembre del 2021 Y además Felicitar al doctor Cabrera Como siempre lo decimos Elisaúl Más allá de Bueno Todas las Denuncias Todas las Los mensajes Que nos llegan Y de Esa gestión Donde pueden Todavía ser mucho más Siempre Y lo decimos acá No solamente con la salud Sino con todo Con el deporte Con la economía Con todo Mientras a los dirigentes Les vaya bien Al pueblo También Puede repercutir Para mejor En ellas Así que Una buena gestión De cada uno De los dirigentes Repercute en el bien De nuestros ciudadanos Mira Estaba buscando en los estados Tengo por acá La doctora María Soledad Que también es Parte asidua Que siempre que se monta En el carro Sí Nos escucha Venía de Yeritahu Y te estaba escuchando Siempre dicen No, ese proyecto Es larguito Por lo menos Unos 15 20 minutos No escucha 20 minutos Felicidades también Para la doctora María Soledad Vamos a hacer una pausa Al regreso Información De Noticias Verquisimete De Noticias De Noticias De Noticias De Noticias